¡Súper Julián! ¡Desde los hombres bolivianos! ¡Para Duro, Bolivia y todo el mundo! ¡Haciendo prevalecer nuestra cultura! ¡Sicatando con todos sentimientos caciques! ¿Por qué te burlaste de mi cariño? ¡Mujer de corazón frío! ¡Ahora estás llorando! ¿Por qué te burlaste de mi cariño? ¡No quería olvidar! ¡Es que me pierde un corazón frío! ¡Y hiciste de me llorar! ¡Socaba con el beso en la mitad! ¡Solo en un carnaval! ¡Tu corazón venía de estudiar! ¡Pierdes tu oportunidad! ¡Pues en la vida nunca encontrarás! ¡Un amor que te quiera con lealtad! ¡Corazón mío! ¡No me has preferido! ¡Ahora te puedes marchar! ¡Corazón mío! ¡Vaya usted con suerte! ¡Que crea en la vida lo que mereció! ¡No se arrepienta! ¡Sigue siendo fuerte! ¡Que a mí nunca más me verá! ¡Así claro! ¡Vamos con la existencia! ¡Y el preceptor dónde está! ¡Sólo que estarán los que saben! ¡Me invita más! ¡Nacho! ¡Para los únicos que sí queden! ¡Porque la cultura boliviana es rica en todas las manifestaciones! ¡Por plagio! ¡El carnaval de Oruro es único en el mundo! ¡No nos importa lo que hablemos de más! ¡Somos Caciques Bolivia! ¡El orgullo de la creciencia! ¡Que recuerdos para siempre casi! ¡Si nos gustó! ¡Así bailamos! ¡Como el viejo mundo! ¡Europa! ¡Hacemos vuestros colores! El carnaval tiene tres tomas, los mejores son de la central La central tiene muchos coques, los mejores son los caciques No nos importa lo que hagan otros, somos de los que caciques No nos importa lo que hagan otros, somos caciques Bolivia Los caciques en el carnaval, son el orgullo de las entras Los caciques en el carnaval, son el orgullo de las entras No nos importa lo que hagan otros, somos de los que caciques No nos importa lo que hagan otros, somos caciques Bolivia Claro, somos los caciques Siempre el orgullo de la central Baila bonito, se cacique Y así cantamos Junto a nuestra banda Supermilerio La central Caciques Orgullo de la central Y orgullo del que me va de Oruro Luz muchachos Conmigo mi pasado Siempre vuelvo a mi ciudad A mi carnal El mejor del mundo Y lo mejor Los novas central Siendo el deseo De brindar Por nuestra amistad Salud muchachos Y amanece Yes Carnaval Así, así Desde los estudios De Ciber Music ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.